Bueno, esto es Alcatraz. Ahí está Alcatraz, ya se sabe. Famosa prisión. Ahí tapado por las nubes. Todo esto es el Golden Gate, el famoso puente. Y ahí en medio hay un barco de la Copa América. Pues entrenando un poquito porque ahí me parece que por la tarde tienen regata. Por aquí sale un super ferry que se va a dar una vuelta por ahí. Y ahí está Alcatraz. Lo cual la visitamos en 2009, no hemos vuelto simplemente porque es más de lo mismo, ¿no? Pero tiene su gracia ir y merece bastante la pena. Alcatraz, amigo. ¡Guau!